Los nuevos consulados que le cuestionan a Petro. En los dos años de su gobierno, el presidente Petro ha abierto 21 consulados que le cuestan al país 38 mil millones de pesos anuales, denunció la senadora María Fernanda Cabal. Cinco de las nueve sedes diplomáticas se ubican en Venezuela. ¿Es orden de sus aliados del eje del mar? Pregunta María Fernanda Cabal. Según un informe de la congresista de la oposición, el costo total de estos consulados en el vecino país cuesta 7 mil 267 millones 470 mil pesos, que corresponde al 19% del gasto total. En Estados Unidos se ubican cinco sedes diplomáticas en las ciudades de Charlotte, Dallas, Denver, Phoenix y Seattle, donde el país gastará 10 mil 453 millones 732 mil 800 pesos anuales. De acuerdo con Cabal, Europa también suma tres consulados en Munich, Alemania y Lyon, Francia, que valdrán 3 mil 696 millones 675 mil 750 pesos anuales y el de Edimburgo, Escocia, que tendrá un costo anual de 2 mil 966 millones 517 mil pesos. La lista la completan los consulados de Estambul, Turquía, por 2 mil 19 millones 393 mil 600 pesos anuales, los de Melbourne, Australia, Río de Janeiro en Brasil y Bruffields, Nicaragua, que costarán 4 mil 96 millones 827 mil pesos anuales, y los de Monterey, Tijuana y Tuzla Gutiérrez en México, que costarán 7 mil 537 millones 416 mil 600 pesos anuales. Esta investigación la he denominado Petroburocracia, son más de 3 mil millones de pesos mensuales, cinco consulados en Venezuela. ¿Por qué no esperar el triunfo de María Corina Machado? ¿Pues orden de sus aliados del Eje del Mar para ver cómo sigue fortaleciendo la criminalidad allá y acá? Cuestionó Cavalli. En su investigación, la senadora destaca la parte de transparencia en la asignación de estos nuevos puestos diplomáticos y la carga financiera que lo presenta para el país. La apertura de estos nuevos consulados es una muestra más de la danza de los millones, repartiendo puestos en el mundo a la diestra y siniestra de los amigos políticos del gobierno de Petro, afirmó la senadora Cavalli.